¿Están preparados para aprender las vocales? ¡Todos atentos! ¡Canten conmigo! Las vocales te voy a presentar Sus sonidos se pueden regrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Las vocales te voy a presentar Sus sonidos se pueden regrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás ¡Todos de pie! ¡Muevan las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo Ahora den una vuelta ¡Echen un grito! ¡Buen trabajo! Ahora, conozcamos a nuestras amigas las vocales ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La A! Es la primer vocal ¿La ven? ¡Ah! Suena ¡Ah! Como su grito ¡Ah! Ahora, ¿quién veo por allá? ¡Es la E! Es la vocal ¡E! Y suena ¡E! Como cuando echas una porra ¡E! Y ahora, ¿quién sigue? ¡Veo a la I! Es la letra I Como cuando llora alguien ¡I! ¡Oh! ¿Quién viene ahí? ¡La O! ¡Oh! Y ¿quién nos falta? ¿Quién es la última vocal? ¡La U! Y suena como cuando recuerdas algo que pasó hace mucho tiempo ¡U! Vamos a verlas a todas ¡A! Como agua ¡E! Como estrella Y como isla O como ostra U como ula ula Ahora, repite conmigo ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡Buen trabajo! Las vocalas te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Las vocalas te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Hola de nuevo amiguitos Soy Tuti la pececita ¿Recuerdan que en el video pasado Les presenté a mis amigas las vocales? ¿Me ayudan a recordarlas? A E E I O U ¡Buen trabajo! Ellas me platicaron Que hay muchas palabras Que se escriben iniciando con vocales ¿Quieren ver algunos ejemplos? Iniciemos con la Con A Se escriben ¡Avión! Avión Ave Árbol ¿Se te ocurre alguna otra? ¿Se te ocurre alguna otra? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Sigamos con la E Con E Se escriben Estrella Espejo Espejo Escoba Elefante Ahora tú Ahora tú Piensa en más ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Con I Se escriben Isla 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 Imán Iguana Iglu ¿Puedes decir alguna otra? ¿Puedes decir alguna otra? ¡Buen trabajo! Sigamos con la U Con O Con O Se escriben Óvalo Orca Olla Ocho ¿Se te ocurre alguna otra? ¡Buen trabajo! Por último, veamos qué palabras se escriben con U Con la letra U ¿Se escriben? Uva Uno Unicornio Ahora tú Piensa en más ¡Buen trabajo! ¿Te ha gustado buscar palabras que inicien con vocal? Ahora, junto con tus amiguitos, busquen más ejemplos de palabras que inician con vocales Verán que es muy divertido ¡Buen trabajo! Nos vemos la próxima Las vocales te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Las vocales te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Hola amiguitos Soy Tutti la pececita Hoy vengo a enseñarles algo genial Que descubrí que se puede hacer con mis amigas las vocales Les digo que es Se llama agrupar Agrupar es juntar los sonidos de las vocales Cuando juntamos los sonidos de dos vocales Tenemos sonidos nuevos y diferentes Y es así como empezamos a formar sílabas Que más adelante utilizaremos para aprender a leer ¿No te parece algo súper genial? ¿Qué te parece si empezamos a agrupar a las vocales? ¿Me ayudas? Empecemos con la letra A La vocal A solita suena A Si la juntamos con otra A sonaría A-A Pero probemos con diferentes vocales Si juntamos a la vocal A con la vocal E sonaría A-E Repite conmigo A-E Ahora juntemosla con la vocal I Si juntamos la A con la vocal I sonaría A-I Ahora hagámoslo con la vocal O La vocal A con la vocal O suena A-O A-O Y para finalizar juntemos a la vocal A con la vocal U Y con S tendremos el sonido A-U A-U Ahora ¿Qué te parece si hacemos lo mismo con la vocal E? Si juntamos a la vocal E con la A sonaría A-E-A E-A Si juntamos a la vocal E con otra E sonaría E-E E-E Si juntamos a la vocal E con la vocal I sonará E-I E-I Si juntamos a la vocal E con la vocal O tendremos el sonido E-O E-O Buen trabajo, hasta ahora es muy divertido encontrar nuevos sonidos, ¿verdad? ¿Qué te parece si intentamos con la vocal I? Si juntamos la vocal I con la vocal A tendremos el sonido I-A I-A Si juntamos la vocal I con la vocal E tendremos el sonido I-E I-E Si juntamos la vocal I con otra I tendremos I-I 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 Si juntamos la vocal I con la vocal O tendremos el sonido I-O I-O Si juntamos la vocal I con la vocal U tendremos el sonido I-U 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 Hagámoslo ahora con la O I-O Si juntamos la vocal O con la vocal A tendremos el sonido O-A 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 O-I Si juntamos la vocal O con la vocal U tendremos el sonido O-O 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 Si juntamos la vocal O con la vocal U tendremos el sonido O-U 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 O-O Si juntamos la vocal U con la vocal E tendremos el sonido U-E U-E O-O Si juntamos la vocal U con la vocal I tendremos el sonido U-I U-I Si agrupamos la vocal U con la vocal O tendremos el sonido U-O U-O Y si juntamos a la vocal U con otra vocal U, tendremos el sonido U-U, U-U. ¿Has visto qué divertido es poder formar sonidos nuevos juntando las letras? Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo. Las vocales te voy a presentar. Tus sonidos se pueden agrupar. Hoy con ellas vamos a jugar y al unirlas mucho aprenderás. Las vocales te voy a presentar. Sus sonidos se pueden agrupar. Hoy con ellas vamos a jugar y al unirlas mucho aprenderás. Hola de nuevo, amiguitos. ¿Me recuerdan? Soy Tuti la pececita. ¿Sabían que todas las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas? Para que lo entiendan mejor, todas las letras tienen su versión grande como mamá y pequeña como un bebé. Y ambas siempre suenan igual. Pon atención. Esta es la A mayúscula. Y esta es la A minúscula. Y ambas suenan A. Esta es la E mayúscula. Y esta es la E minúscula. Y ambas suenan E. Esta es la I mayúscula. Y esta es la I minúscula. Y ambas suenan I. Y esta es la O mayúscula. Y esta es la O minúscula. Y ambas suenan O. Esta es la U mayúscula. Y esta es la U minúscula. Y ambas suenan U. ¿Ves qué fácil es? ¿Te digo algo genial? Siempre que escribas tu nombre, debes iniciar con mayúscula porque eres importante. Por ejemplo, Alejandro, Elena, Isabel, Oscar, Uriel. Y tú, ¿cómo te llamas? Escríbelo en los comentarios y te enviaré saludos. También se escriben con mayúsculas los nombres de ciudades y países, como el lugar donde vives. Por ejemplo, Argentina, España, Italia, Oaxaca, Uruapan, Ahora ya sabes cuándo se escribe con mayúsculas. En todos los nombres propios, en todos los apellidos, nombres de lugares, países, ciudades, y después de un punto. Con minúsculas, se escriben todas las palabras que usas a diario, como abeja, como abeja, espejo, iglú, oso, unicornio, unicornio, mucho aprenderás. Las vocales te voy a presentar, sus sonidos se pueden agrupar, hoy con ellas vamos a jugar, y al unirlas mucho aprenderás. ¡Vuelta abajo! ¡Vuelta abajo! Suscríbete a mi canal.